Hola, yo soy Soleski Melchizedek. Estamos en este lugar en la ciudad de Amatlán. Amatlán se encuentra dentro del estado de Morelos, en el país de México. Es uno de los lugares más especiales a nivel energético que he podido experimentar. Y justamente en este lugar donde nos encontramos filmando este documental, es lo que llaman la puerta de Amatlán. Estamos muy cercano a ella y los cerros que tengo enfrente forman parte de lo que es una puerta interdimensional que utilizó la jerarquía crística que los mayas y los aztecas llamaron Cuculcán o Quesalcóatl. Es una puerta interdimensional que según la tradición habla de que Quesalcóatl entraba a través de este cerro y él sabía cómo hacerlo, ya que es una puerta, y trasladarse a otra región del planeta. Y precisamente las ciudades intraterrenas, la tierra hueca como muchos le llaman, tienen entradas, y esta es una de ellas y una de las principales, no solamente como puerta interdimensional, sino también de que Amatlán y el pueblo de Santo Domingo, dentro de lo que es Tepoztlán, conforman uno de los lugares especiales, ya que hay siete, de esos siete donde la vida fue traída al planeta por primera vez, es por donde nace la vida. Y este lugar estuvo sumergido bajo las aguas del mar, desde el mar surgió la vida y precisamente cuando los jardineros estelares traen la vida a este planeta, depositan unas especies de huevos energéticos y este fue uno de siete lugares que escogieron. Alrededor del mundo hay otros seis más. Precisamente esa es la importancia de Tepoztlán, Amatlán y el pueblo de Santo Domingo. Y esta es la puerta interdimensional. Y precisamente aquí estamos extrayendo información que nos están dando los seres que viven en este lugar. Estamos hablando de los seres que viven en las ciudades intraterrenas. Hay toda una civilización viviendo dentro de esta tierra hueca. Y precisamente eso es uno de los lugares donde muy fácilmente pueden hacer ustedes contacto. Personas que quizás no tengan un balance espiritual, que no tengan balanceado su lado emocional y físico, en vez de beneficiarse, pueden encontrar hasta la locura mental. Hay una cantidad de energía impresionante, una cantidad de ayuda impresionante. Que si no es bien canalizada porque no se tenga el balance, es donde entonces la persona sale desequilibrada. Mucho más allá de lo que ya estuvo antes de llegar a este lugar. Por eso este lugar es especial no para todos, sino para aquellos que tengan en su corazón un llamado. Y ese llamado pues muchas veces es escuchado y la persona se traslada a este lugar y aquí reciben inspiración. Aquí se escriben libretos de películas para Hollywood, grandes libros. Precisamente yo me encuentro en esa fase escribiendo mi libro y es donde he encontrado mucha inspiración y respuestas a muchas cosas que estaban inconclusas en mi búsqueda, en mi investigación a través de Latinoamérica. Precisamente aquí he entendido mucho de ese esquema que ha puesto mi cabeza, mi corazón. A mí me dejó viajar hasta Chile, hasta la cordillera de los Andes. Y allí es donde se encuentra alojada la serpiente de luz del planeta, la kundalina, el gran espíritu que mantiene vivo a la tierra. Esa serpiente de luz nace desde el núcleo de cristal. El núcleo de cristal de la tierra es alimentado a través de un portal o un hoyo negro que se conecta a nuestro sol. Nuestro sol alimenta ese núcleo de cristal y luego se mueve en forma de una serpiente. El asiento de esa serpiente de luz que muchos les llaman kundalini es la cordillera de los Andes. Y no solamente de los Andes, sino toda la cordillera de América. Pero el asiento principal, como decir la cabeza, la glándula pineal donde se asienta esa serpiente, es precisamente una zona compartida entre Perú y Chile, que es donde finalmente tendrá su asiento la energía kundalini. Y es uno de los lugares que me tocó vivir, experimentar, y es donde más fuerte se siente la energía kundalini del planeta. Este es el segundo lugar que logro experimentar esa energía especial, esa energía kundalini del planeta. Por eso me encuentro aquí trayendo esta información y plasmándola en un libro. Y parte de esa información es la que he venido compartiendo con ustedes en las dos últimas entregas y esta que es la tercera. Si de alguna manera tienen la oportunidad de visitar algún día México y dentro de México el estado de Morelos a Matlán, este sería el lugar a visitar, la puerta de Quetzalcóatl. Pedir a uno de los lugareños que les conduzca a dónde está la puerta. Y dónde está la parte femenina. Hay dos aspectos. Hay uno masculino y femenino. Femenino muy poco conocido por personas. Precisamente yo me encuentro del lado femenino. Y aquí me ha ocurrido una serie de eventos que han movido toda la vida de muchas personas, de todo el pueblo. Aquí hay avistamientos de luces extrañas. Muchos le llaman ovnis, UFOs y apariciones. Yo he podido evidenciar todas esas cosas. Y poder entrar a esa puerta momentáneamente y vivir en un estado de ensueño. Y poder lograr entender el esquema de cómo fuimos traídos a este planeta. Precisamente este es uno de los siete portales donde se trajo la vida a este planeta. Nosotros fuimos traídos como esencia, como energía, a través del núcleo de cristal de la Tierra. Que es un portal que conduce a otra dimensión. Conduce al planeta Tara, que es el ser superior de nuestra Tierra. Luego de que entramos a ese portal, al núcleo de cristal, nosotros allí energéticamente dejamos una marca. Cuando nacemos, literalmente nuestra esencia queda marcada en el planeta en el que nacemos. Y todo lo que nosotros pensemos, lo que hagamos, lo que sentimos, lo que decimos, cuando ya estamos en la superficie encarnado, queda plasmado en el núcleo de cristal. Así transformamos un planeta o así lo destruimos. Entonces literalmente nosotros entramos a ese núcleo de cristal y a través de la red de silla o entramado o pudiéramos decirle tela araña de energía, como una red de nervios que está dentro del planeta y luego se desprende y rodea el planeta. Nosotros salimos por una de esas carreteras de luz, como yo suelo llamarle, y encarnamos en un vientre humano, el que hayamos escogido como la madre materna. Y luego caminamos encima de la superficie de la Tierra. Y todo lo que nosotros hacemos queda grabado y hay una línea de poder o esa línea energética de nervios que nos conecta al núcleo. Y desde allí nosotros podemos contribuir al crecimiento de un planeta. Podemos contribuir al deterioro si lo hacemos incorrectamente. Precisamente ahora este camino y el que se inicia a partir del 21 de diciembre es de corregir nuestros errores, de caminar el camino del que hablamos. No podemos hablar de algo y no hacerlo. Es caminar eso que nosotros promurgamos y con el ejemplo enseñar a otros a corregirlos. Las eventualidades que deterioraron al planeta y que casi lo destruyen por llevarlo a una dualidad, a las guerras, a la mala distribución de sus recursos. Precisamente esta es la oportunidad. Y esta oportunidad se incrementa cuando venimos a un portal. Por eso los lugares alrededor del mundo, que hay muchos, hay secundarios, este es uno de los primarios de siete y todo se asemeja a un patrón, a una geometría. Y esa geometría es una esfera rodeada por seis esferas alrededor. Si toman siete monedas del mismo tamaño, ponen una en el centro y seis alrededor, van a ver que caben perfectamente. Eso se le llama el huevo de la vida. Es el inicio, la semilla de la vida, de donde sale la flor de la vida, que es el patrón que Dios escogió para crear toda la vida. Es como un molde, es como una matriz y desde allí surge toda la vida. Y precisamente hay siete lugares que conforman esa semilla. Y Amatlán es uno de ellos. Hay otros seis alrededor del mundo del cual vamos a hablar en el futuro. Pero esto es uno de los más importantes, porque aquí está la energía crística del Quetzalcóatl o la misma del Cristo, Jesús el Cristo. Y precisamente eso es lo que he experimentado y quiero compartir con ustedes, que sientan desde mi corazón, desde mis palabras, la energía divina que se siente en este lugar. Precisamente quiero que ustedes cuando vean esta historia, ya sea en el libro, plasmada, en los videos, ustedes puedan cerrar sus ojos y solamente dejarse llevar, porque la energía está siendo transmitida a la cámara que está grabando este evento. Y ustedes pueden sentirla. Es algo que nosotros los humanos ya aprendimos a hacer hace mucho tiempo, de ser seres multidimensionales. Y aunque físicamente ustedes no estén, yo les sirvo de testigo. Y como estamos todos conectados a través de este entramado, estas líneas de poder o telaraña, ustedes sentirme desde mi corazón a su corazón. Por eso quiero que en los próximos 30 segundos o un minuto, lo que se tome, ustedes puedan sentir esta energía. Y para eso yo voy a hacer silencio y voy a conectarme de manera más consciente y poderla transmitir a través del silencio, el sonido que se expresa a través de la naturaleza. Hagámoslo todos juntos ahora. Gracias. 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 La Matlán es una de esas puertas. Espero que la hayan sentido y que permanezca en sus corazones. —Literalmente, el planeta Tara, donde provenimos energéticamente está transmitiendo una energía especial a través de su cuerpo de luz, de su Merkava. Y se está fusionando con el núcleo de cristal de nuestro planeta tierra. Y nuestro planeta tierra, a través de su núcleo de cristal, y de todo el entramado de Nervios energéticos, entramado como le quieran llamar Es transferido a la humanidad, aquel que esté receptivo Aquel que busque la luz, aquel que quiera conectarse a la conciencia crística Por eso quise que sintieran esto Ahora ustedes se están conectando a Tara a través del núcleo de cristal de nuestro planeta Tierra Porque Tara es el lugar que muchos de ustedes ocuparán Van a entrar a esta puerta interdimensional Viajarán a través del espacio-tiempo Y saldrán literalmente a través del hoyo negro hasta llegar a Tara El lugar que muchos llaman la ciudad o la ciudad intraterrena o la tierra hueca es Tara Es la otra contraparte de nuestro planeta Es nuestra tercera entrega de explicación de cómo llegamos de un lugar muy elevado En vibración, en conciencia, en la séptima dimensión donde estuvimos alguna vez con Tara Y descendimos, caímos en los niveles de conciencia hasta llegar aquí Ahora estamos haciendo eso en reversa Estamos entrando de la tercera dimensión donde nos encontramos Al interior, al útero de la madre tierra Al hueco donde se encuentra ese núcleo de cristal Y vamos a pasar a la cuarta dimensión Y ahí nuestra conciencia se quedará anclada Es una manera de ascender Tu cuerpo físico está aquí Pero tu conciencia pasa a la cuarta dimensión Y te quedas consciente Conectado a tu cuerpo físico, a esa cuarta dimensión Y luego a la quinta Luego a la sexta Y finalmente a la séptima Que es donde Tara Pues en algún momento se encontrará Ya que Tara en estos momentos está en la quinta Y está en proceso de ascender a la sexta y séptima Como nosotros en algún momento Ascenderemos con todo Y el planeta a la cuarta dimensión Ahora estamos fusionándolo todo Nuestra esencia Y fusionando de manera consciente Cuando hacemos este tipo de ejercicios Fusionando el cuerpo sutil de la tierra Con el cuerpo sutil de Tara En la quinta dimensión Entonces estamos haciendo una doble conexión Nuestra esencia Y la esencia del planeta Con planos superiores Estamos ascendiendo Y esa ascensión prácticamente Ni se va a poder evidenciar Porque lo que sí vamos a hacer es sentirlo Así como sintieron en ese corto tiempo Una conexión especial con Ese lugar llamado Tara Pues así será la ascensión No habrá muchos cambios Los cambios serán de paz y de armonía De transferir una tecnología que fue destructiva A una que es más en armonía con todo Que sea en pro de la tierra En pro de la humanidad En pro de los reinos Tenemos que volver entre los cuatro reinos Que existen dentro del planeta tierra A una armonía A una paz A una congruencia Donde no dañemos nada Ni nada nos daña a nosotros Y para eso tú tienes que participar De una manera consciente Y esta es la manera de hacerlo Este es el proceso real de ascensión No quiere decir que una nave extraterrestre Va a venir y te va a sacar Eso es la posibilidad para algunos Y otra es este camino que estoy mostrando También se puede vivir si puedes venir hasta acá Te agradezco a ti y a todos los que se han sumado Por compartir tu amor Que es la forma en que se asciende De manera unificada En una conciencia de unidad En una conciencia de unidad Para lograrlos todo Los amo Te agradezco a ti y a todos los que se han sumado Gracias por ver el video